saludos amigos una vez más con ustedes señores ya estamos aquí en américa al día como siempre para informarlos de los últimos acontecimientos tenemos muy buenos temas hoy de verdad que sí recuerden que ya en nueva york inició el beneficio donde usted puede solicitar señores su ayuda para pagar esos retrasos molestosos de renta porque de verdad que el coronavirus ha dejado una crisis y esa es la peor la crisis de vivienda en nueva york la renta de por sí es muy cara y si no se está pagando imagínese usted de verdad que es una muy buena opción hay muchas quejas porque dicen mucho que no son elegibles dentro de tantos requisitos sin embargo señores se le buscará la vuelta recuerden recuerden que para eso están las autoridades y ya ellos dijeron si los vamos a ayudar antes de entrar con este tema vamos a trabajar lo que son las elecciones que vienen el próximo 22 de junio donde usted podrá elegir nuevas autoridades una de las principales como el alcalde hay muchas esperanzas la mayoría de los dominicanos por no decir todos están con heriados así mismo es no es un secreto para nadie ni vamos a tapar el sol con un dedo aquí somos imparciales pero tenemos que decir la verdad tenemos esta panorámica porque recuerden que usted tiene que estar bien orientado a la hora de elegir además del cargo de alcalde de alcalde se elegirán los nuevos nuevos concejales también presidentes de condados jueces y así sucesivamente veamos esta panorámica sólo faltan pocos días para las votaciones en nueva york para elegir nuevas autoridades tanto en el consejo municipal como la presidencia de los diferentes condados a juez y otros cargos importantes como el segundo más alto de eeuu el de alcalde cabe decir que las responsabilidades del alcalde tiene un rol muy importante proponer el presupuesto de la ciudad firmar o vetar proyectos de ley aprobados por el consejo municipal nombrar líderes para las agencias de la ciudad incluido el canciller de escuelas y el comisionado de policías establecer prioridades y políticas para las agencias de la ciudad y administrar terrenos de la ciudad impactando viviendas asequibles parques públicos limpieza de calles por eso la comunidad debe saber elegir quién tiene la capacidad para ejercer dicho cargo otro de los más destacados que están en juego los comicios del 22 de junio es el defensor del pueblo es por sí mismo un miembro del consejo municipal sin derecho a voto que tiene un término de cuatro años con hasta dos mandatos consecutivos porque citamos en este caso al defensor del pueblo precisamente porque es quien sustituiría por algún motivo al alcalde de nueva york si falta asume las labores hasta que haya elecciones especiales para nombrar a un nuevo mandatario por último en las elecciones del 22 de junio también se elegirá al nuevo contralor y quien tiene la obligación de administrar las finanzas de la ciudad la realidad es señores que se han tomado algunas iniciativas que es bueno recordarles porque recuerden que esto es un evento muy importante muy importante cuando se habla de elegir sus autoridades en su estado hay algunas medidas que tomó la ciudad previo que es bueno que usted se entere y es bueno ya lo hemos trabajado pero se acerca el 22 de junio y usted tiene que estar empapado de todo lo que sucede veamos este próximo 22 de junio nueva york tiene elecciones a diferentes cargos electivos entre estos a juez concejal alcalde presidentes de condados y otros ya se están preparando para motivar a que todos los elegibles acudan a las urnas y dirijan a sus representantes a los que ellos consideren que los deban dirigir y buscar soluciones a los males que afectan al estado en los diferentes ámbitos principalmente salud educación vivienda y seguridad la realidad es que se propone que los neoyorquinos decidirán si se hacen enmiendas constitucionales para permitir el derecho a votar en ausencia sin excusas y registrarse incluso el mismo día de las elecciones dicha legislatura estatal aprobó una consulta popular que facilita el acceso de votantes a elecciones de nueva york las elecciones en nueva york incluirán nuevo sistema de votación por orden de preferencia contrario a lo que se ha venido ocurriendo en estados como georgia texas florida y arizona donde en las pasadas semanas se han aprobado leyes que harán más difícil y complicado el acceso de votantes a los procesos electorales la realidad es que en nueva york la legislatura estatal continúa impulsando nuevas normativas que buscan favorecer y aumentar la participación de los neoyorquinos en las elecciones se recuerda que ya el senado lo hizo y que ahora es la asamblea estatal que este proyecto de ley reiteramos que impulsa una consulta popular en noviembre sobre dos enmiendas a la constitución del estado que autoriza el derecho a votar en ausencia sin tener que presentar algún tipo de excusa permitiendo solicitar las boletas de votación en internet al igual que permitir que los sufragantes se registren para votar el mismo día de las elecciones vanesa vásquez américa al día reiteramos sepan elegir ustedes tienen unos días para evaluar para ver los diferentes candidatos para saber elegir señores así mismo es recuerden que esto es muy importante votar con conciencia saber por qué está votando por quién está votando y cuáles son los temas donde estos candidatos donde estas estas nuevas autoridades lo van a representar salud vivienda educación presupuesto de la ciudad asimismo es pausamos y retornamos porque tenemos mucho más informaciones en américa al día cuando yo llegué de pajis la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena lo va a vivir y encima o me seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo si va a omit products más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carril y lección es june 22nd para junio 22. alentado tener mi plane ticket para junio 23 de theory de godería con el 22 de la primaria ¿verdad? y él se va el 23 a celebrarlo en el americano. Y hoy es un honor unirme aquí a mis hermanos, a mis colegas para decir que Eric va a ser nuestro próximo alcalde con la ayuda del amor de nuestras madres. Y por eso estoy aquí. That's why I'm here to endorse the next mayor of the city of New York, the blue-caller mayor, Eric Gettys. Yes, we get it. Yes, we get it. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%, la delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. Yo soy Josué Pérez, candidato a concejal por el distrito número 10. Aquí fue mi primer trabajo al llegar a la ciudad de Nueva York. Aquí crecí jugando básquetbol con mis compañeros. Aquí juegan béisbol mis hijos, donde yo mismo jugaba y soy entrenador por varios años. Aquí empecé mi carrera como educador. Aquí están mis raíces y vamos a trabajar unidos por nuestra comunidad. Este 22 de junio vota por Josué Pérez para concejal del distrito 10 del Alto Manhattan. Yo soy Josué Pérez y apruebo este mensaje. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Muchas gracias por continuar con nosotros. Señores, entramos en un tema tan interesante, de verdad que sí. Para eso estamos nosotros en América al Día, buscando esos temas, esas informaciones, cosas que usted debe de saber, que debe de estar enterado, de verdad que sí. Ese es el gran rol de nosotros aquí. Antes de entrar con Mota y el análisis, vamos a pasar esta panorámica, porque realmente hay un beneficio, como hablábamos al principio, de que ya usted puede solicitar la ayuda para la vivienda, la ayuda para pagar en retrasos en las rentas, muy alto. Tanto para los residentes que tienen hogares con más de un año en retrasos, incluido ahí, no solamente los que tienen apartamentos, sino también los que viven en habitaciones. Pero no obstante a eso, también los propietarios de negocios están incluidos ahí en este panquete millonario que tiene la ciudad de Nueva York para todos ustedes, para que usted pueda de alguna manera buscar esta solución, la principal solución de verdad que sí en Nueva York, el caso de la gente. Eso es así. Vamos a pasar esta panorámica, señores, para que usted esté bien informado y pueda llenar ese formulario, pueda aplicar a sí mismo esto. Veamos. El problema de retrasos en la renta es ahora mismo el problema mayor entre los neoyorquinos ante los cuantiosos retrasos que muchos dicen no podrán pagar. La realidad es que hay un alivio que desde este primero de junio los arrendatarios de apartamentos, casas e incluso habitaciones que deban meses de alquiler por crisis de coronavirus pueden reclamar ya los auxilios y evitar los desalojos. También los pequeños negocios recibirán la ayuda a partir de junio, por lo que muchos serán beneficiados. Sin embargo, la gran mayoría dicen no tendrán esa posibilidad y seguirán con el problema de deuda. La realidad es que finalmente llegó el momento donde miles de neoyorquinos, inquilinos que deben rentas por la pandemia, al igual que caseros a quienes no les han pagado. Estaban esperando este alivio y ya lo pueden solicitar. La oficina de asistencia temporal y por discapacidad del estado de Nueva York abrió su sitio web para que aquellos neoyorquinos que están atrasados llenen las aplicaciones para poder recibir los beneficios de ayuda del programa y asistencia de emergencia para alquiler. Cabe recordar que este plan de ayuda para renta se aprobó en la primavera y cuenta con más de 2.400 millones en fondos de alivio. Sin embargo, cientos que no son elegibles dicen que continuarán con la deuda y con el riesgo de que tan pronto venza la moratoria para no desalojo en dicho estado, los caseros lo saquen a la calle. La realidad es que este llamado es para los que califiquen. Las solicitudes comenzarán a recibirse desde el 10 de junio, no solo para las microempresas, sino también para organizaciones artísticas y culturales con fines de lucro. Bueno, señores, desde ya usted puede aplicar. Para los pequeños negocios pueden aplicar a partir del 10 de junio. Que no digan que no están informados, señores. Y vamos a continuar con el tema. Vamos a seguir hablando de este tema hasta que por lo menos el 80% de los neoyorquinos hagan sus solicitudes y también reciban el beneficio. Tenemos a Mota ahí porque hoy quisimos, bueno, Mota dijo, hay que hablar de este tema. Muy interesante para la comunidad. Muy interesante. De verdad que sí, señores, porque la situación en Nueva York con la renta es caótica. Siempre ha sido así porque la renta es cara, pero ahora es peor por la falta de empleo, por la pandemia, porque muchos cayeron en la ruina, porque muchos están en esta situación tan difícil. Algunos están trabajando y aún así, señores, no le alcanza para ponerse al día con la renta. Mota, estamos con usted ya. Saludos, Aracel Albajal. Hola, familia. A los residentes de New York le llegó la buena noticia. Tantos a la familia como a los comerciantes o propietarios de locales que enfrentan dificultades para el pago del alquiler, producto de la pandemia del COVID-19. Hay programas de asistencia por 212 mil millones de dólares con, ese es un programa financiado con fondos federales que está incluido en el presupuesto del Estado. Esta buena noticia llena de mucha alegría a las personas que tienen que ver y a las familias con alquileres, con locales y a los propios comerciantes. Indiscutiblemente que toda asistencia, toda ayuda implica de que tiene que haber requisitos y reglas para usted calificar. Algo que nos alegra muchísimo es que no está la exigencia del estatus migratorio para las personas que apliquen dentro del programa para ser beneficiados con el pago de su renta durante un año. Y muchos, inclusive, si tienen otras, otros requisitos que pueden llenar, es posible también que reciban otro nivel de ayuda. Eso es muy importante que el Estado vaya en auxilio de esas familias que económicamente han perdido el empleo o están en están colectando, pero no es suficiente para ellos pagar su renta y estar al día con los landlords. Ustedes saben bien que los landlords son personas que no entran en cuentos, no cogen corte con su dinero y en esta hora se les llegó la hora de que no pueden desalojar a las personas por falta del pago de la renta. Entonces eso tranquiliza a las familias, eso tranquiliza a las personas que tienen sus negocios para que ellos tengan que esperar precisamente el pago que va a hacer el Estado a esa familia y a esos comerciantes para entonces ellos está full en relación a que ya no van a tener deudas pendientes concerniente a la renta de su vivienda o a la renta del local. Ahora bien, la pregunta que es importante y con aquellos ya no importa su estatus migratorio que no califican. Qué va a hacer el Estado con esa familia, con esos comerciantes que no tienen al día una serie de requisitos o reglas que pide ese programa de asistencia financiera para que las personas reciban esa ayuda durante un año. Esa es nuestra pregunta y con esa pregunta queremos también decirle que busquen de una u otra forma la manera de ayudar, de beneficiar a esas personas que no califican, porque eso es lo importante, que todos de una u otra forma estén bienvenidos a ese programa y reciban la ayuda. Eso esperamos. Araceli Carvajal, dale, porque en informativo América hay mucho más, pero mucho más. Roberto Mota, un abrazo. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Mota. De verdad que, señores, reiteramos, el llamado es para que solicite. No se ponga a pensar si califica o no. No, simplemente solicite. Una solución se buscará a su caso. Bueno, vámonos con Jesús Camilo, que está en la República Dominicana. Desde allí nos tiene más informaciones. Adelante, Jesús Camilo. Saludos, doctor. Muchísimas gracias. A continuación, las informaciones ya han sido noticias hasta este momento. El gobierno dominicano restringió las medidas sanitarias aún más, implementadas para contrarrestar el rebrote de COVID-19 registrado en el país. A esos fines, intensificó el horario al toque de queda que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde en 25 provincias del país, a fin de revertir la enfermedad. También el Poder Ejecutivo dispuso que solo se podrá vender bebidas alcohólicas hasta las 3 de la tarde. Y con estas restricciones, el gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader busca erradicar el COVID-19 en la República Dominicana. En otra información, legisladores de ambas cámaras en la República Dominicana solicitaron a las autoridades judiciales investigar a profundidad un supuesto plan, urdido para eliminar físicamente a una procuradora fiscal adjunta, directora de persecución de la corrupción en el país, a raíz de varios casos que llevan a cabo que involucran a altos militares y exfuncionarios, muchos de los cuales guardan prisión preventiva. La Procuraduría General de la República emitió un comunicado donde establece el desafío a que enfrentan los fiscales anticorrupción y dejó sentado que profundizan las investigaciones respecto a los rumores para tales fines. Hablando de la economía nacional, consumidores y comerciantes se quejan por el incremento registrado en los precios de los embutidos en las últimas semanas y aploran que las alzas entre un 15 y un 20 por ciento, sumado al aumento desproporcionado en los productos de la canasta familiar, deterioran aún más la economía personal de la gente en medio de la pandemia. Instaron a las autoridades a tomar medidas contra las acciones que consideran especulativas. Han sido estas las informaciones presentadas desde la República Dominicana. Jesús Camilo estuvo con ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo. Señores, pausamos y cuando retornemos tenemos más informaciones muy interesantes para todos ustedes. Los problemas que enfrentamos hoy requieren un líder y ese líder es Eric Adams. Cuando otros abandonaron a nuestra ciudad, Eric estuvo aquí ayudando a nuestra gente. Vi el liderazgo cuando trabajamos juntos para garantizar igualdad racial en nuestras escuelas. Lo veo en su plan para entregar ayuda financiera a las familias con dificultades. Y Eric hará que nuestra ciudad sea más segura. Únete a nosotros. Pagado por Eric Adams. 20-21. Cuando yo llegué a este país, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los BBQ. Y en Cibao Meat seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Cibao Meat Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carril. Fernando Cabrera es el mejor y más preparado candidato para presidente del condado del Bronx. Como concejal, profesor universitario y pastor, tiene un récord probado como ningún otro. Bajó el desempleo del 23,5% al 5,7%. La delincuencia bajó un 66% y la graduación aumentó un 10%. Los latinos votarán por Fernando Cabrera el 22 de junio. Fernando Cabrera traerá el liderazgo que necesitamos ahora para reconstruir y traer una verdadera recuperación económica y seguridad pública en el Bronx. Pagado por Fernando Cabrera para Nueva York. Yo soy Josué Pérez, candidato a concejal por el distrito número 10. Aquí fue mi primer trabajo al llegar a la ciudad de Nueva York. Aquí crecí jugando básquetbol con mis compañeros. Aquí juegan béisbol mis hijos, donde yo mismo jugaba y soy entrenador por varios años. Aquí empecé mi carrera como educador. Aquí están mis raíces y vamos a trabajar unidos por nuestra comunidad. Este 22 de junio, vota por Josué Pérez para concejal del Distrito 10 del Alto Manhattan. Yo soy Josué Pérez y apruebo este mensaje. El cuidado de los tuyos es lo nuestro. En UltraCare Family Wellness Home Care Service, tenemos un equipo con más de 20 años de experiencia en servicio de Home Attendant. Disponible en los cinco condados de Nueva York. Hablamos su idioma, le acompañamos y le ayudamos en su día a día. Somos el soporte que necesitan tú y los tuyos. Atendemos sus necesidades como servicio privado o Medicaid. Si aún no lo tiene, te ayudamos a conseguirlo. UltraCare Family Wellness Home Care Service. El cuidado real de tus seres queridos. Llama ahora. Hablamos tu idioma. 718-766-9317. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Ya para despedirnos de todos ustedes, me hablan tanto de este tema muy interesante, por cierto. Sí, señor. Y es el asunto de la mascarilla. Sigan las confusiones sobre el uso de la mascarilla. Mi recomendación es, como siempre, siga usando la mascarilla. Así mismo es, pero vamos a hacer un recordatorio. Vamos a poner esta panorámica para que usted se entere qué está pasando con los que pueden andar y los que no pueden andar con mascarilla. Veamos. Los vacunados podrán andar sin mascarilla, excepto en el subway y todo el sistema de transporte, escuelas, hospitales y asilos de ancianos. Sin embargo, esto ha despertado confusiones. Muchos se preguntan cómo saber quién se vacunó o no. La realidad es que en dicho estado son muchos los que aún faltan por vacunarse. La mayoría porque no creen en la vacuna, otros porque dicen esperar más tiempo, porque se consideran protegidos por los anticuerpos, porque ya han pasado por la infección. El gobernador Andrew Cuomo dio luz verde para que los inoculados se liberen de las máscaras, a excepción de los arriba mencionados, atendiendo las nuevas normas de los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos. Cabe agregar que son nuevas pautas federales. Sin embargo, también hay que decir que tienen sus limitaciones, porque solo son aplicadas a los vacunados y solo en espacios interiores y exteriores. Vanessa Vásquez, América al Día. Ya les dije, señores. El que se lleva de consejo muere de viejo. Si no, pregúntenle a Mota. Mota siempre está dando sus consejitos, porque precisamente él dice, señores, no todo el mundo puede estar equivocado. Recuerden, si usted está habilitado, si no le molesta, ya debe de estar acostumbrado. Sigue usando su mascarilla, porque seguimos viviendo con el coronavirus. Que ya se vacunó. Sí, señor, se vacunó. Pero donde usted va, no sabe si usted se vacunó, a menos que usted lleve su tarjetita y aún así le tienen miedo. Así mismo es, porque es que está el coronavirus y están sus variantes. Amenazando todavía, pese a la mejoría que hay en el estado de Nueva York. Nos vamos por hoy. Mañana los espero aquí nueva vez en América al Día. Bye, bye.